Hermosas canciones en inglés que nos han acompañado durante toda la vida. Son canciones cantadas con excelente pronunciación en su idioma original. ¿Cuántas veces las quisiste cantar así, pero no te sale? Ahora hay alguien que las canta como vos. En el Pad las �electo ya que est lamina. El Padre quien se embarca en N gehörtos de Dios. En el Padre que atención en llamo al dinero. En el Padre que nos ayudara a hacer las vaiacruzas. El Padre que nosAN APRES con corred камER. Bueno, es tan hermoso para ti ¿Qué te dice, mi amor, Dios? En el mundo es toda mi noche Roberto Kennedy y su nuevo CD Canciones cantadas en un inglés de mierda Porque él las canta como vos las cantás Las más hermosas canciones con una pronunciación horrible y espantosa Como la tuya, como la nuestra Es el Roberto Kennedy Canciones cantadas en un inglés de mierda ¡Suscríbete al canal! Es el Roberto Kennedy Ya están tus disquerías